Yori Gómez está aquí para demostrarte que tú también puedes cambiar tu cuerpo, que tú también puedes ser una mujer nueva. Hola, soy Yori Gómez. Como han estado viendo en las redes sociales, estamos haciendo un reality, una serie sobre mi cambio, sobre la transformación que tendré en My Cosmetic Surgery. Ya vieron que fui con el doctor Fabian Fontaine, que es el médico cirujano que hará mi cirugía. Pero todavía me siguen preguntando, todavía me siguen diciendo que ¿por qué te vas a someter a una cirugía? No lo necesitas. Bueno, yo decidí hablar con producción, decirles que vinieran hasta mi casa para mostrarles un poquitico más de mí, explicarles un poquitico más por qué quiero hacer este cambio. Yo creo que uno siempre tiene que estar bien con uno. Bueno, me hago el cambio porque, bueno, soy artista, ya saben que a veces hay trabajos que requieren de un físico específico y en esta parte estoy un poco limitada. Después que di a luz, no es que yo haya quedado demasiado sobrepeso, pero mi cuerpo cambió. Ya hay una barriga que yo no tenía así, están en unos rollos para aquí atrás que tampoco los tenía. Y entonces muchas veces, por ejemplo, voy a hacer algo musical en el show donde trabajo y ya hay ropas que no me puedo poner porque si la barriga está al descubierto, se ve feo y no me gusta mostrar algo que realmente está mal. Entonces, eso es una de las razones por las que me voy a someter a la cirugía. Creo que si no fuera artista, si no fuera lo que soy y fuera una simple ama de casa, también lo haría. Nosotras hoy, en el 2018, tenemos la posibilidad de que existan técnicas súper avanzadas que te pueden cambiar el cuerpo así, que puedes estar mejor. Y yo creo que eso es lo más importante, que tú luzcas bien, que tú te sientas bien. Yo no me siento contenta con algunas cositas que han quedado en mi cuerpo después del parto y por eso me voy a someter a esta cirugía. Cuando uno se sienta en cualquier lugar, si en este caso yo tuviera un vestido apretado, estas son cosas que no se ven para nada agradables con un vestido apretado. Ni estos rollos de por acá, ni estos otros de por acá. Entonces, por eso voy a pasar por la maquinita. Me voy a quitar todo esto que me sobra y me voy a poner lo que me falta. Para eso va a ser el doctor Fabián Fontaine, con el que estoy muy contenta. Es un médico excelente. Lo haremos con anestesia local. Él es una persona que me transmite mucha seguridad y creo que eso fue la clave número uno para yo elegirlo, para yo decir, este es mi médico. Quiero volver a usar un bikini. Nunca más. Aquí tengo una bolsa de todas las truzas que yo me he ido comprando. Les voy a ir mostrando. Esta es enteriza. Vean. Esta enteriza. Después dije, bueno, algo más colorido, pero enteriza. Bueno, vamos a darle un poco de azul porque vivo cerca del mar y me gusta el color azul. Vamos a comprar otra. Qué bueno que vivimos aquí en Miami y se pueden comprar muchas truzas. Esta enteriza. O sea, no tengo ni un bikini. Quiero volver a mi bikini. Y para eso tengo que pasar por la maquinita. Porque ya no quiero seguir usando esta última que fue la que compré. Que ya creo que me excedí un poco. Porque soy como una especie de, cuando me lo pongo, de nadadora. Entonces ya no más. Voy a volver a mi bikini. Si quieres ver mi cambio, te invito, te propongo que sigas conmigo, que me acompañes en este reality, en esta serie, que veas mi cambio, cuán radical va a ser. Y que, bueno, nada, acompáñame. Sígueme, sígueme. Yori Gómez está aquí para demostrarte que tú también puedes cambiar tu cuerpo. Que tú también puedes ser una mujer nueva. Así que dale, no lo pienses más. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery. Llama. Ahora mismo.